Rolo que se está peinando En la casa de Cristina Sus cabellos bien parados Y chamarras de una estrella Pero mira como bebe la banda en la fiesta Pero mira como bebe con whisky y con cerveza Beben y beben y vuelven a beber La banda está borracha hasta el amanecer La noche apenas comienza Todos contando si están Unos están platicando Y otros bailando en el slam Pero mira como bebe la banda en la fiesta Pero mira como bebe con whisky y con cerveza Beben y beben y vuelven a beber La banda está borracha hasta el amanecer Ya está amaneciendo Hasta cantando están Unos cantando rancheras Otros durmiendo y están Pero mira como bebe la banda en la fiesta Pero mira como bebe con whisky y con cerveza Beben y beben y vuelven a beber Borrachos y pachecos hasta el amanecer Todos borrachos ya bien fumados Todos bailando y les dan Como veían que resistían Fueron a comprar otro mezcal Todos borrachos ya bien fumados Todos bailando y les dan Como veían que resistían Fueron a comprar otro mezcal Todos borrachos ya bien fumados Todos bailando y les dan Como veían que resistían Fueron a comprar otro mezcal Todos borrachos ya bien fumados Todos bailando y les dan Como veían que resistían Fueron a comprar otro mezcal